Rosmarie Tapia, su escritora. ¿Puede un delincuente rehabilitarse? Roberto por el buen camino es una novela que explora la posibilidad de redención, incluso en los contextos más difíciles. La historia sigue la vida del personaje de Tutti, un joven delincuente que intenta alejarse de la vida criminal, y María Cristina, una madre consumida por el odio y el deseo de venganza tras el ataque que dejó a su hijo inválido. A lo largo de la trama, ambos personajes se encuentran en un punto crucial donde sus caminos se cruzan, desencadenando una transformación en sus vidas y la posibilidad de un nuevo comienzo. María Cristina, devastada por la tragedia que ha marcado su familia, inicialmente ve en la venganza la única forma de aliviar su dolor. Sin embargo, el encuentro con el hermano de Tutti, de seis años, la hace comprender que el niño es inocente, el entorno lo corrompe. Observa la situación de pobreza, que la obliga a replantearse sus acciones y valores. Al conocer la realidad de los jóvenes en riesgo y enfrentarse a la inocencia de los niños en un entorno, comienza a cuestionar su ser de revancha y a explorar la posibilidad de sanar a través del perdón y la empatía. El cambio de perspectiva de María Cristina no ocurre de forma inmediata, sino que es un proceso completo en el que aprende a dejar de lado su resentimiento y a buscar un camino positivo. Por su parte, Tutti es un joven que ha tomado decisiones equivocadas en su vida, pero que anhela un cambio genuino. La historia muestra sus esfuerzos para salir del círculo de la violencia y la delincuencia en que se ha visto atrapado. Y aunque en un principio Tutti vea a María Cristina como una amenaza, poco a poco ambos personajes encuentran en el otro una razón para luchar por la transformación. La influencia de María Cristina y Luis Carlos en la vida de Tutti pone en manifiesto la capacidad del ser humano para cambiar y buscar una vida mejor, a pesar de las adversidades. La obra no solo se centra en la historia personal de los protagonistas, sino también que aborda temas sociales más amplios como la violencia juvenil, la rehabilitación, la necesidad de programas que brinden segundas oportunidades a quienes han caído en el delito. Rosmarie Tapia invita a los lectores a reflexionar sobre las causas de la violencia, a cuestionar el papel de la sociedad en la recuperación de los jóvenes marginados. A través de la transformación de Tutti y María Cristina, la novela muestra que el cambio es posible cuando hay una voluntad y apoyo, que incluso en los entornos más hostiles es posible encontrar caminos hacia la redención. Roberto, por el buen camino, destaca la importancia del perdón y la posibilidad de empezar de nuevo. La trama no solo narra la evolución de los personajes, sino que también transmite un mensaje de esperanza al mostrar cómo las segundas oportunidades pueden marcar la diferencia en la vida de las personas. María Cristina y Tutti representan dos caras de la misma moneda, el dolor y la lucha por la redención. La novela ofrece una mirada profunda sobre el proceso de transformación en el que el perdón hacia los demás y hacia uno mismo se convierte en un paso crucial para dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor. La historia de Tutti se ve interrumpida por un evento desafortunado, pero la mamá de Tutti le hace ver a María Cristina que deben seguir adelante y salvar a los demás jóvenes. Esta historia es, en última instancia, un llamado para enfrentar las propias luchas internas y encontrar caminos hacia el crecimiento personal. Rosemary Tapia con su característico estilo directo y humano nos recuerda que siempre es posible cambiar el rumbo y aunque el camino hacia la redención es difícil, vale la pena recorrerlo. Adquiere Roberto por el buen camino y sumérgete en esta historia inspiradora que te invita a creer en la capacidad de cambio y a no perder la fe en la humanidad. De venta en el editorial Nueva Era. Llama a su editora Nubia Domínguez. El número de celular está en el detalle del video. Llama a su editora Nubia Domínguez.